Hola, soy Natasha. Perdón la voz, pero ando un poco enferma. Y nada, estoy aquí haciendo fotos para la revista Tú. Te invito a que la tengas este marzo. Ojalá te gusten las fotos y te mando muchos besos. Tú sabes bien que no respiro si no estás Hay algo en ti tan mágico y especial que te hace irrepetible Tú sabes bien que me haces falta si no estás Jamás pensé ponerme así Con solo estar cerca de ti Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más que nunca Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más que a nadie Hay algo en ti que me tiene ante tus pies Y no puedo explicarlo Que si me ves Me llego casi a enloquecer Jamás pensé Ponerme así Con solo estar cerca de ti Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más que nunca Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más que a nadie